Felicidad 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 En el corazón Felicidad Felicidad ¡Felicidades! 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 Aleluya, yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya Yo vine a alabar a Dios Y este gozo que yo tengo en mi alma Solo Cristo me lo pudo dar Y este gozo que yo tengo en mi alma Solo Cristo me lo pudo dar Pero que felicidad Pero que felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Pero que felicidad Pero que felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás La vida vieja la he dejado La vida vieja la he dejado La vida vieja la he dejado No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Aleluya La vida vieja la he dejado